Hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo y si vamos a estar reaccionando al otro tema de rey de su álbum 20, 21 era? con la falta que me haces sinceramente los otros temas estuvieron increíbles así que vamos a ver qué onda qué pasa en esta historia tan hermosa te pienso con la madrugada con la falta que me haces haces de la nada todo todo y luego me deshaces está recordando los momentos que habrá pasado con la chica seguirá internada no 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 me podes hacer esto en un tercer tema murió murió si dios no se equivoque entonces dime cómo comprender no explícame si me soltaste o te solté qué nos pasó fuiste o fui yo ¿cuánto le debí al destino? ¿cuánto que contigo se cobró? no lo puedo creer sinceramente es que realmente la metodología es así son cosas que suceden y más con todo esto que vivimos ¿no? que muchos han perdido seres queridos le super llega el tema pensaba que la vida daba y a mí solo me quitaba si no estás tú no tengo nada pensaba que tu amor sería donde a casa llegaría que amo sin ti si eres mi vida con las ganas que me abraces con la falta que me haces con la falta que me haces no 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 tengo que esperar al otro capítulo a ver hay varias opciones o se la está imaginando o es su hermana no sé o es otra chica no creo tan de repente realmente me dejó con la intriga me recordó un libro que me hizo llorar lágrimas pero bueno rey a ver vamos volvemos al tema rey en este tema sabe cómo llegar con sus temas que te ponen a flor de piel sinceramente y los actores actúan espectaculares te re llega el tema boludo te queda como es brutal no tengo nada que decir chicos me dejó sorprendida ese final no me lo esperaba así que bueno vamos a estar reaccionando al siguiente a ver qué pasa quién es pero nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no deje de sonreír y disfrutar la vida bye y 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